Se nos brindó la oportunidad de vivir esta experiencia tan maravillosa que es el séptimo Encuentro Nacional de Jóvenes de Ambiente, con todo el apoyo del Instituto Colombiano Von Humboldt y el Ministerio de Medio Ambiente. La Red de Jóvenes de Ambiente es una iniciativa que ya lleva varios años en distintas partes del país, promoviendo acciones ambientales, acciones de protección de la biodiversidad, buscando participar en la generación de conciencia de la gestión ambiental. Bueno, yo quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes de Colombia podemos aportar nuestro granito de arena para tener un mejor ambiente.